Bienvenido a los vídeos, vamos a ser, ¿cuál vamos a ser? El Present Perfect, ¿no? Hay libros que te vienen una cosa que me parece extremadamente útil que es una línea de tiempo, te ponen aquí una línea de tiempo, te ponen aquí, present y te describen de alguna manera cuando se produce el Present Perfect El Present Perfect es algo que ha empezado en el pasado y ha terminado ya en el pasado pero no está demasiado lejos, ¿vale? en el tiempo Si fuera ayer, tú usarías el pasado pero si es hoy, puedes usar el presente perfecto La forma, yo soy un asesivo de la forma Affirmative Yo que soy ingeniero, entonces a mí las cosas me las tienen que dar sujeto más have o has más el participio del verbo el participio del verbo es el verbo más ed o la tercera columna de la tabla de verbos irregulares negativa sujeto más haven o hasen más el verbo más ed o la tercera columna de la tabla e interrogativa yo he puesto negative interrogative el auxiliar que es have as más el sujeto más el verbo más ed o la tercera columna entonces como se diría por ejemplo yo he jugado al fútbol I have I have played football She has Ella ha comprado un coche She has bought un coche nuevo a new car Fácil, ¿no? We have won the Champions League Atención Champions Champions League Champions League La Liga de Campinas Tiene que saber los verbos muy bien muy bien porque eso un montón de veces en negativa He hasn't built the house Él no ha construido la casa It hasn't Pone el nombre de mi perra Zafira hasn't eaten Zafira no ha comido They haven't passed the exam Ellos no han aprobado el estado Have to call Your mother Ha llamado a tu madre Álvaro cuando vayas de viaje acuérdate llama a tu madre Vale que se preocupa No te rías ella no se preocupa Has He Que eso Él Broken the window Ha roto la ventana Como le ha roto le toca apagar The thing Have you paid the fee Fee es un dinero que se paga para tener que hacer algo ¿Habéis pagado la fianza o el No porque os vayan a meter la carcelina Entonces el present perfect lo que tiene muchas modificaciones y muchos adverbios que se le ponen delante detrás en medio para identificar distintas cosas Por ejemplo El just ¿Lo habéis dado o no? Pues el just significa acabo de acabar de hacer algo Es un presente perfecto de algo terminado que ha ocurrido hace muy poco tiempo Acabo de comer Así que no quiero que me dé más nada de comer porque estoy quedo más ralito por la boca Ella acaba de terminar su examen Ella acaba de terminar su examen We have just won the Champions League Esto es cuando justo termina el partido Entonces fijarse fijarse que el just va entre el auxiliar y el verbo ¿Vale? O el participio del verbo Entonces podéis poner aquí para acordaros Yo lo que usaba yo lo que usaba canciones que me aprendía Es decir con un ejemplo de una canción ya me acordaba Entonces a ver si me acuerdo de alguna canción que diga just Bueno si no me la invento Esto puede ser una canción perfecta Vamos Número 1 I have just fallen in love with you In love Fall in love quiere decir enamorarse Caer en el amor Como si fuera una trampa ¿Sabes? Venga ¿Qué me habéis dado? El yet y el already lo habéis dado ¿No? All ready All ready All ready es todos preparados Quiere decir ya Niño que traigo pizza Me casi la más que ya he comido Pero igual como otra vez I have already Fijaros que esto siempre va en afirmativa ¿Vale? She has already passed her exams Ella ya ha terminado sus exámenes ya ha aprobado sus exámenes la deselectividad que están ahora ahhh ¿Dónde acaben la semana que viene? Bueno No se lo van a pasar bien este veranito ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Escribí que Escribí que Ay profe que quiero escribir mal el examen el examen que todavía no ha terminado te quita el profe el examen y te dice You have already finished your exam Tú has acabado ya tu examen ¿Vale? Y ahora se contrasta con Yet me voy a inventar una canción Hoy estoy romántico She has already found another love Oh qué pena pobrecito She has already found another love Ella ya ha encontrado otro amor A veces que lo tenía de antes Se contrasta con el Yet Yet Se puede traducir como todavía Todavía no es algo Y siempre va en negativa o en interrogativa I haven't stopped Hay una canción que ya la voy a poner aquí para acordarme I haven't stopped dancing yet I haven't stopped dancing yet Todavía no acabo de bailar No pares la música Todavía no para bailar No he terminado de bailar Esto Álvaro cuando vaya a recoger este tipo yo te digo The class hasn't finished yet La clase todavía no ha terminado Tinto tipo ¿Dónde está trabajando? No tienes que parar el vídeo Vale The class hasn't finished yet La clase todavía no ha terminado ¿Qué hacen levantándose? Para eso sirve el yet Si pero es raro encontrárselo en interrogativa Acabas de comer O no he acabado de comer no sería o sea sería no sé raro No es normal que se use No acabo de terminar el examen Lo suyo decía acabo de terminar el examen porque vienes de terminal The class hasn't finished yet Ahora vamos a decir en inglés de verdad The class hasn't finished yet yet Otro Otro con yet She hasn't finished corrections yet Ella todavía no ha terminado su examen o De match Hasen El partido no ha terminado todavía O sea que todavía pues mete goles ¿Vale? Entonces el already va en afirmativa Y va entre la auxiliar y el verbo Y el yet siempre va al final ¿Vale? Entonces ya lo he hecho Y esto todavía no lo he hecho Fijaros que esto va en negativa También podéis hacer en interrogativa Have you No se me ocurre poner A Puedo poner negativa e interrogativa Haven't you Finished In the bath yet Todavía no has terminado en el baño Si quillo que tengo que entrar Que me estoy meando Haven't you finished in the bath yet Me casi en la mano Así ¿Ha estudiado ya o no ha estudiado todavía? Ha terminado ya de estudiar Has she studied yet? Venga ¿Qué más? Tiene el present perfect ¿El for y el since? ¿La verdad? Entonces ya Así os vais a tirar hasta donde vas a ir alto Que es el for y el since Que es el yellow ready Así que si ya lo sabéis Es una cosquita de en medio For Since Se usan ambos Después del presente perfecto Para indicar For A period of time Hello And since A point In time Period of time I have Lived Here For Three years Esto sería como decir Yo he vivido aquí Durante tres años ¿Vale? For Se podría deducir por durante Y siempre un periodo de tiempo I have Study For Five hours Y ahora os meto las cosas Que me gustan a mi Non-stop ¿Qué quiere decir? ¿Qué puede que decir non-stop? Sin parar Una película ahora que ha sacado Un directo español De un tío que está en un avión Vamos Lía el Nissan Un avión que se llama Non-stop Sin parar Y since I have Lived here Since Ya estamos en 2014 2011 Llevo viviendo aquí desde 2011 O I have Studied Since Four o'clock Non-stop Son las nueve de la noche Y digo Significaría lo mismo Entonces cinco horas Seguía estudiando O llevo estudiando Desde las Cuatro Sin parar ¿Vale? Más Del present PES No Mo A no El fin ¿Ok? Ok